Ok, felicitaciones, ¿qué significa para ti lograr la clasificación en los dos primeros partidos? Bien, contentos por el primer pase que era el primer objetivo, ahora sigue quedando en primer lugar del grupo y calificados a los olímpicos, pero hoy nos deja un poco de sabor amargo por el partido que vimos, creo que no es como venimos trabajando y hay que mejorar mucho. ¿Qué opinan de su próximo oponente? Honduras viene de ganar también los dos partidos, entonces va a ser un oponente muy difícil, entonces hay que salir concentrados y salir a ganar. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti.